Y es finalmente parte de lo que genera la FENALI, la motivación a leer obra distinta, obra nueva, obra que apenas está entrando en circulación. Y es el caso del libro que presentará este día Ricardo Cartas en el marco de la FENALI. Ricardo Cartas es académico, es escritor, es el director de Radio y TV BUAP, de la Radio y de la Televisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en los últimos meses se dio a una tarea bastante interesante, escribir este libro del cual vamos a platicar el día de hoy, En Busca de la Semita Pérdida. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es muy padre poder compartir con tu público un poco de esta pasión que tenemos los poblanos por la semita. ¿De dónde surge la idea? Porque ojeando el libro veo que hay aportaciones, de muchos escritores, de periodistas que se pusieron a escribir sobre la semita poblana, la semita que a usted y a mí nos gusta. Sí, fíjate que este es el segundo ejercicio que hago hace un par de años, bueno, un poquito más quizá. preparé un libro así sobre el taco árabe, ¿no? Y le fue bastante bien, entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no seguimos abordando los temas de la gastronomía popular poblana? Y entonces nos lanzamos a la aventura de hacer este libro sobre la semita. Ya está un poquito el proyecto corregido y aumentado, porque se compilan historias, pero además invité a académicas que hicieran un par de artículos históricos que nos platicaran sobre el origen de este pan increíble. Y también hicimos una serie de experimentos. Convoqué a ilustradores para que hicieran ahí unos cómics sobre la semita. También a músicos, por ejemplo, ahí está un rap de Juan Monedita, un músico excelente que les recomiendo mucho. También Laura de Ita hace una cumbia sobre la semita. Y también otro amigo, gran amigo Hugo Osorio, que es especialista en periodismo de datos, hizo un mapa de toda la ciudad de Puebla y las cholulas y ubicó todos los lugares donde se venden las semitas en Puebla. Entonces, un proyecto redondito que trae narrativa, que trae información, que trae historia. Y bueno, pues, todo lo que los poblanos queremos saber sobre la semita perdida. Pero además, bueno, por ejemplo, dentro de este ejercicio, Ricardo incorpora un tema tecnológico que es lo de hoy, justamente en relación con este mapa para ubicar los lugares donde se venden las semitas. Hay un código QR que uno con el teléfono celular justamente descarga y es ahí donde se podrá ver justamente ese mapa. A ver, aquí ya lo tengo. Y entonces, sí, justamente me aparecerá este mapa sobre donde se encuentran aquellos lugares sobre los mejores sitios de semitas. ¿Quién eligió esos lugares? Bueno, afortunadamente, el INAGI tiene todos esos datos. Vámonos. Como periodista de datos, Hugo Osorio, pues se metió, ya sabes, hizo minería de datos y el INAGI los tiene publicados, claro, en una base de datos compleja. Son un mundo de lugares. Exactamente. Estoy viendo acá, no sé si logre verlo en el teléfono celular, todos los puntitos rosas son sitios donde se venden semitas aquí en Puebla. Están registrados, porque obviamente habrá otros que no están ahí registrados, pero nos habla del vigor y de cómo se identifica la gente con la semita. Es un platillo realmente poblano, Ricardo. Tiene un origen bien interesante. Por un lado viene el origen español, de la mancha específicamente, y por otro, de los judíos, de ahí su nombre. Pero, digamos, obviamente viene a partir de la colonia, pero es en el siglo XX, a partir de los 60, que aparece como lo conocemos actualmente, específicamente en el Mercado de la Victoria. Ahí hubo tres cemiterías emblemáticas que dieron origen a las más conocidas del día de hoy, que es las de Oros y las del Carmen. Y a partir de ahí nace una relación entrañable. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta de esta historia? Que siempre está arraigado a la cultura popular. Escarbando un poco en la historia, por ejemplo, era la comida de los obreros textiles, de los obreros en las construcciones. Y de ahí va evolucionando, va evolucionando, pues hasta las ermitas gourmets, que actualmente podemos leer. Entonces, es una historia muy interesante y yo creo que hace falta mucho por investigar, por escribir, por recrear en nuestra cultura lo que es la semita para los poblanos. Era originalmente, la semita originalmente llevaba todo lo que hoy lleva una semita, porque si de repente vas a cemiterías como las del Carmen, pues ya no basta la milanesa, sino que ahora también va el jamón. El jamón, la salchicha. La salchicha, el queso completo, la rebanada, la... Sí, sí, prácticamente. O sea, así era... No, 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 no. La primera semita que vamos a conocer era inclusive sin ajonjolí. Después llega el ajonjolí y como se empezaron a vender era con puro aguacate. Recordemos que era cultura popular, ¿no? Para, digamos, para el sector popular y era muy barato. De hecho, su consistencia... En una época en que el aguacate era barato. Sí, 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 exactamente. En épocas de bonanza. Y poco a poco, te digo, fue evolucionando. Y fíjate, lo interesante de este pan es que se conserva durante mucho tiempo, ¿no? La manteca con la cual está hecho, tú le puedes dejar ahí semanas y no le pasa nada. Entonces, pues eso logró penetrar muy bien dentro del ritmo de trabajo, que lo podías conservar muchas horas, inclusive con todo lo que le puedas meter adentro. Y eso, pues la verdad es que es muy cómodo, más que las tortas. Y eso es algo importante. Los autores de los distintos artículos de los que forma parte este libro, que integran este libro, me decías que no todos son poblanos. No, 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 no. Por ejemplo, Guillermo Rubio es un escritor, inclusive de novela y relato negro, de novela policiaca, que acaba de fallecer hace unos días. Él vive en la Ciudad de México. Marta Camacho también. Amanda Rosa sí vive acá, pero ella es cubana. Es decir, lo abrimos a todas y a todos los que quisieran entrarle al tema de la semita, no necesariamente poblanos, porque es un referente nacional, internacional la semita. Sí, sin duda. Somos conocidos por eso. Sí, sin duda. Y entonces quise yo un poco reflejar los distintos puntos de vista que se tiene acerca de esta maravillosa comida. Y la pregunta que no puede faltar. ¿Cuál son? Y que se formula dentro de este libro, ¿con pápalo o sin pápalo? No, pues con pápalo, obviamente. Yo soy de aquellos que están comiendo la semita acá y con la mano un manujito de pápalo. Hoy Ricardo Cartas presenta en la FENALI esta obra, esta compilación bien ilustrada, le digo, con tecnología, con buenos escritores. La presenta en la FENALI, en la Feria Nacional del Libro de la Guapa. ¿A las 5 de la tarde? A las 12 del día. Ah, a las 12 del día. Hoy a las 12, prácticamente en un ratito por allá nos vemos en el tercer patio. Y nos hace favor de dejarnos dos libros si usted quiere leerlo, pero en serio, léalo, llámenos. 222, este va a ser por teléfono, 222-893-7750. Dos libros, avísale a Erika, por favor, que solamente son dos. Dos libros, 222-893-7750. Qué gusto tenerte en el programa, Ricardo. No, al contrario, muchas gracias. Quisiera yo nada más rapidísimo darle las gracias a Alba Alejandro Varela. Él fue el ilustrador y el formador del libro. Y la verdad es que, pues sí, el libro es importante, pero también lo visual creo que es determinante para que tenga éxito un libro. Entonces, le agradezco muchísimo. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias.